bueno acaba de llegar paquetico este paquetico vamos a ver qué es comenzamos dándole la vuelta les cuento es un mouse vertical es un modelo nuevo está interesante vamos a sacar todo eso de ahí a ver ya por lo menos ese paquetico me gusta se llama Seeker m618x sd y tiene una cantidad es un brosque ni idea entonces comencemos a destapar la cajita se ve hecha bacana ok, saquémonos, saquémonos, eso está chévere se ve muy bacano listo se ve rarísimo, listo tiene una base ahí ahí sale la pieza perfecto eso es como una base esa base es extensora para las personas que necesitan un apoyo adicional en la muñeca entonces se lo pueden colocar directamente y usarlo así con la misma base perfecto y eso es magnético entonces se encaja ahí y se puede utilizar completo para mi mano si está como muy chiquito me sobra una mano pero si está para carito así de rapidez lo que le estoy viendo ahí está esta ruedita es para hacer scroll horizontal y vertical ya que esto es usb c que más tenemos por acá tiene el control de carga y pues tiene el elector perfecto también es magnético eso también me gustó muchísimo y esa cosa que se ve ahí eso que está ahí es transpirable y lo mejor de todo es que se puede quitar no sé si te puedes dar mañas ahí de sacarlo entonces vamos a sacar a ver perfecto también es magnético y eso se saca porque tiene una cosa intercambiable y entre la idea es que uno lo quita lo lava le quita lo lo sudado y vuelve y lo coloca y por aquí entonces tenemos la otra cajita perfecto miremos a ver ese debe ser conector usb usb c y no es plástico entonces es un muy buen detalle perfecto que más hay ahí ese es el repuesto la otra entonces uno puede optar por utilizar esta que está totalmente plana o utilizar la que es transpirable y como me gusta eso que sea magnético bueno yo creo que ahorita toca decir a probarlo a ver qué tal nos va pero está se ve y se siente muy chévere lástima que pues es para carito pero a mí si me sobra todo eso ahí tiene funda lástima que es para carito y tiene fundita y eso es todo ahorita les cuento cómo cómo nos va con eso bueno aparte de eso encontramos que tiene una pantalla led que muestra el estado de funcionamiento hasta vaina está muy cuca y aquí abajo entonces puedo cambiar el modo si lo quiero cableado por wireless o por bluetooth y les cuento que tiene sus sus detallitos son unos detalles muy muy bonitos y esta joda es sensible a la luz o sea que tampoco es que fastidie ahí les cuento bueno entonces ingresó a la página de deluxe se descarga ese software y vemos el software del mouse driver y aquí se puede configurar la luz cuál luz es que no lo hemos visto vamos a mirarlo acá en el mouse eso tiene luz entonces se puede configurar de colores el efecto que si se quiere punzante que si se quiere normal mejor dicho esto para los que les gustan las luces así rgb luego también podemos configurar cada uno de los settings de los botones entonces eso me pareció bien bacano como por ejemplo el botón de la parte superior que es para cambiar la calidad y los los de pays que va a revisar que si lo quiero así izquierda y derecha y mira que aquí en esta pestañita también tenemos todos los settings y se pueden cambiar que eso me pareció muy chévere que se puedan cambiar las funciones me parece bien interesante luego al lado izquierdo tenemos la administración de macros porque se pueden crear macros con los botones de acciones o sea que para jugar también va a estar interesante si es que uno quisiera jugar y finalmente abajo pues otros settings como por ejemplo los ejercicios a los que se va a conectar los colores y demás y eso se guarda en perfiles así que vale la pena crear su propio perfil porque cada persona puede manejarlo diferente a tener dos perfiles para eso y ya carito está utilizando la base y como les decía se puede utilizar completo y un detalle que me gustó es que inclusive aquí ya no hay ese volumen y cuando se utiliza completo la mano queda totalmente protegida carito me estaba diciendo que estaba muy bonito les cuento ahí les dejo eso es todo nos vemos